¡Estoy en casa! ¡Wow! ¿Qué les pasó chicas? Están completamente empapadas. Estábamos esperando en la fila para conseguir entradas para... ...la nueva película de vampiros de la melancolía. Pero las entradas se agotaron justo cuando era nuestro turno. Y luego comenzó a llover. Y creo que nos hemos resfriado. Lamento que no pudieras conseguir esos boletos. ¿No quieres llorar un poco? Lo hago. Ok. Entonces... ...ven aquí. Tengo espacio para tres más. Al día siguiente... ...murrió de la forma más macha posible. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir y comentar este video si es que quieren más contenido así. Próximamente se vendrán nuevos proyectos. Ahora sí, conmigo será... ...hasta un nuevo video. Nos vemos fanáticos de la ricura. Bye. ¡Bááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.